¿Qué pasa con los consejos del Dr. Miroli? ¿Qué pasa con los consejos del Dr. Miroli? Y la verdad que fue una sorpresa para todos y para ellas, lógicamente, que le pedimos conocer claro. Doctora Lorena Escobar, ¿cómo le ve usted? ¿Qué tal, Germán? Un gusto en escucharlo a usted y a todo el equipo. Como usted bien lo dijo, tengo gran parte de mi corazón ahí puesto con el semejante equipo de primera que usted maneja. Sí, tal cual como usted le decía, Germán. Yo fui una de las tantas sorprendidas de haberme, de haber sido asignada mi persona y mi familia en un caso como este, ¿no? De la pandemia mundial que estamos viviendo. Por supuesto, hoy agradecer a Dios de estar muy bien de salud. Y permítanme el espacio para aclararlo, al igual que toda mi familia. Y si bien nunca viajé al extranjero, uno también tiene que ser consciente que nadie está exento de que se pueda contagiar. Pero no fue ese el caso que pasó conmigo, digamos. Fue una sorpresa verme en las redes sociales como asignada que era la persona. Y de ahí, en adelante, uno se llama a la reflexión. Qué valioso y qué importante es hacer un buen uso de las redes sociales, digamos. Y hacía varias reflexiones familiares. Y quizás desde la tranquilidad de estar todos bien, pero sí con la gran responsabilidad de transmitir eso mismo a la gente que me rodeaba. Porque imagínese, Germán, semejante noticia para todos aquellos que habían tenido vínculo conmigo horas antes o días antes. Era preocupante y así lo entendí desde el primer día. Por lo cual, lo tomé con la responsabilidad que amerita un caso como este de aclarar, de decirles que no habíamos tenido ningún síntoma, nadie de mi familia. Que por favor me queden tranquilos, porque ni siquiera entendía ni entiendo el motivo por el cual yo me vi involucrada en semejante cosas de tamaña envergadura. Pero también, bueno, uno se llama a muchas reflexiones. Creo que como sociedad, esta pandemia nos ha agarrado a todos desprevenidos, en incrédulos. Pero siento hoy, a la distancia, en la tranquilidad de mi hogar, en este aislamiento social preventivo que nos están pidiendo las autoridades, que ya no tenemos tiempo de excusa. Y esta es la hora que nosotros como seres humanos tenemos que dejar nuestras individualidades de lado y empezar a pensar en el otro, pero sin juzgarlo, sin acusarlo, sin esas falacias que tanto daño hacen, sobre todo en las redes sociales. Entonces nosotros creo que estamos llamados a ser o nuestro en nuestras manifestaciones diarias. Y para eso, cada entrada y salida de las distintas fronteras o viajes que nos están pidiendo, a los que hagan esos viajes una declaración jurada, yo creo que conlleva esa responsabilidad de nuestras acciones. Y también, en algún punto, que van a estar extremadamente sensibles al sufrimiento ajeno. Yo me he puesto todo el tiempo en el lugar de la familia que realmente está pasando por este duro trance, y a los cuales tengo la posibilidad que la vida me dio de conocerlos y de haber tratado con ellos, y de darme que son excelentes personas que no ha habido nada, que ya se han hecho fuerza de las indicaciones que internacionales se nos vengan dando a todos. Un segundo, una pregunta. Sí, doctora. Vanessa, la saluda. Hola, Vanessa, gusto, gusto escucharla. Bueno, una alegría enorme saber que está muy bien usted. Le voy a preguntar cuánto afectó en su entorno familiar también esta noticia falsa. La verdad es que nos afectó, bueno, nosotros con mi marido, con Bernardo López Obrador, un termón hijo de nueve años, nos afectó a los tres intereses desde el mismo lugar, desde ponernos en el lugar de los otros, de los otros que habían estado en relación. En especial más conmigo que con ellos, y sí también, porque creo en la verdad y en la honestidad, amerita que yo diga que mi hijo, mi marido, sí fueron a los héroes, pero ellos no, y yo no viajé. Y cuando volvieron hicieron la cuarentena. Y yo era la única del hogar que salía a hacer las compras básicas, porque al ausentarse mi hijo ya del colegio, me veía a mí la obligación de también aislarme de mi trabajo para poder cuidarlo. Quizás eso puede haberse uno de los puntos que también ha llevado a la confusión de esta situación. Pero aclaro que ellos hicieron la cuarentena como al principio las autoridades habían empezado a dar esta directiva. Su esposo. Ahora también digo lo mismo, no es lo mismo. Hoy en la realidad que estamos viviendo todos como ciudadanos con consignas más claras, hemos tenido que apelar a normativas, a leyes, a decretos, hasta de emergencia, para concientizarnos de una vez por todas que esto es grave y que nos llega a todos. Y en todo momento, y quiero ser concreta con la respuesta a mi pregunta, yo a lo personal lo tomé así, nosotros tenemos la responsabilidad de dar tranquilidad. Cuando uno quiere saber quién es la persona que ha encontrado el virus, estimo que es por el hecho de ver la cercanía y cuánto se tienen que preocupar y responsabilizar de lo que nos rodean. Ante ese caso yo lo tomé de esa manera. Es decir, a mis contactos, a mis gente cercana, que se queden tranquilos, al igual que todos los miembros de mi familia. Entonces, ¿su esposo hizo ya la cuarentena? ¿Así es, doctora? Sí, ya la hizo y ya tiene un certificado médico en su poder y también tiene el pasaporte a disposición para que lo requieran de las fechas que estuvieron ausentes del país y cuando regresaron, tanto él como mi hijo. Y él sí, ya hizo la cuarentena y ya finalizó, al igual que mi hijo. Y ahora estamos todos en una cuarentena social, pero preventiva, tal cual nos refieren las leyes y las normas de nuestro presidente Alberto Fernández. Para terminar, doctora, usted en un párrafo ahora dice que la conoce a la persona que ha sido afectada por el coronavirus en Tucumán. Sí, yo la conozco a la familia, tiene una relación de vecindad, que llamemos. También puede haberse una confusión. Y también sé que hay unos pedidos humanitarios de sus hijos de que, por favor, la gente a través de las redes pare con la difamación hacia sus personas. Y en eso yo invito a la sociedad germana, a través de ustedes, si me lo permiten, a que por un segundo nos pongamos en el lugar del otro. Yo creo que, por supuesto que yo no la vi de esta familia en los últimos tiempos, pero me pongo y hago empatía con lo que están viviendo y debe ser uno de los peores sufrimientos que les está tocando vivir. No estoy al tanto de cómo es el estado de salud, ni del marido, ni de la señora, pero sí sé que sus hijos están mal, están preocupados y que por los registros formales que existen en el barrio donde ellos viven, ellos en ningún momento violaron la cuarentena. Y todas las atenciones médicas se lo hicieron en domicilio y doy fe que a mí me consta porque vi y sé las veces que esa ambulancia del Ciproza estuvo en la casa. Por lo cual digo, como sociedad, seamos benévolos, no juzguemos, mucho menos si no conocemos las realidades y si nos permite el credo y la religión de cada uno, ¿por qué no aprovechar para pedirle a Dios que nos proteja a todos y nos bendiga? Porque la verdad que esto trasciende toda la frontera y todos los aspectos políticos. Esto es una realidad netamente social. Y también llamar un poco la reflexión a la querida gente de Yerubá, a la cual pretenezco y vivo, que tomemos el compromiso y la responsabilidad de que cada uno sepa lo que hace de sus actos. Que si hay leyes que nos están obligando a que van a nuestras casas, cumplamos con las cuarentenas. Nos vayamos a la perona a caminar o a correr pensando que nada afecta estar al aire libre cuando hoy sabemos que todos tenemos que estar en una cuarentena preventiva, aislados por el bien de todos. Así que le agradezco, Germán. Ojalá esa familia nos replantea a todos que como sociedad tenemos que crecer desde otro lugar y a nuestros hijos inculcarles valores que el otro es importante. Doctora Lorena Cuba, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido con nosotros para esta comunicación. Gracias a usted, doctora. Al contrario, un saludo a todos. Muy amable. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.